¡Moviliendo! Así que bueno, básicamente voy a explicar por qué no he subido videos en estas dos semanas y básicamente empezamos con la primera semana, es básicamente porque yo no sé que tienen los profesores de mi escuela o la escuela en general, que la verdad es que una semana antes de que lleguen los parciales o la semana de exámenes como lo conozcan ustedes, siempre, siempre nos dejan bastante tarea, no sé qué les pasa, la verdad es que no tengo ni puta idea por qué hacen eso, que nos dejan lecturas, que libros, que ensayos, que trabajos de investigación y su puta madre, la verdad es que nos dejan, no sé, están, no sé por qué lo hacen realmente y pues básicamente es por eso que hace dos semanas no subí un video, porque estaba realmente con las tareas y los libros y etcétera, por ahí en Facebook estuve compartiendo las fotos de lo que estaba haciendo, aquí para los que me siguen, un saludo también, y si no me sigues pues acá abajo está el Facebook para que me sigas y puedas platicar conmigo, y la siguiente semana pues la que la semana pasada que acaba, esta semana que acaba de pasar no subí porque pues ya eran los exámenes y básicamente se me complica a mí muy muy, se me complica por el hecho de que la verdad es que sí me gusta agarrar los apuntes y estudiar un poco, y básicamente pues también entregar las tareas que más hacen falta, así que pues básicamente es eso, simplemente que cuando es temporada de exámenes no es por ser mala onda ni porque no me importen ustedes, la verdad es que dejo de un lado las redes sociales por así decirlo, el Facebook, el YouTube y otras, y básicamente es eso, nada más para enfocarme a los exámenes, ya que nada más es una semana, si fuera todo un mes de estar estudiando pues la verdad es que ni estaría en YouTube ni nada, pero bueno, eso es otro tema que después se nos contaré por qué no, y pues básicamente es eso, ahora vamos con una red social que apenas voy a empezar a ocupar, la verdad es que me siento un poco noob, hay que decirlo, me siento un poco noob, soy un novato la verdad, voy a empezar a ocupar el Twitter, y por qué voy a empezar a ocupar el Twitter, porque la verdad es que ahí en la escuela nos dan internet, y lo único jodido de eso es que no te dejan conectar al Facebook, o sea, puedes visitar YouTube y Twitter y otras redes, pero menos Facebook, no sé por qué cojones hacen eso, así que bueno, pues básicamente para que, no sé, platican conmigo, para que compartan sus fotos conmigo, o para que yo comparta las fotos de lo que esté haciendo, y pues tengamos, no sé, este vínculo de comunicación más de puta madre, ¿no? Así que bueno, voy a dejar mi Facebook aquí, espero que esté saliendo aquí en la pantalla, y básicamente es arroba by pepex, así como está el canal, y también hay, bueno, vamos paso por paso, ¿por qué lo del Twitter? Porque cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a regalar un mes de Xbox Live, así que bueno, para que estén atentos, para que le pinchen al enlace de la descripción y me sigan, realmente no voy a estar compartiendo muchas cosas ahorita, pero sí continuamente, cuando vea que ya vamos creciendo poco a poco, pues voy a ir compartiendo más cosas, pero sí lo que sí es seguro que a los 500 suscriptores voy a regalar un mes de Xbox Live, para que lo chequen, y otra cosa importante del Twitter es que ahí me van a hacer las preguntas y respuestas, y aquí voy con el especial 400, que se lo voy a subir más tarde el jueves o viernes, básicamente porque me van a dejar una pregunta aquí en los comentarios de este video, o simplemente te puedes ir al Twitter y mencionarme y decir, hey, ¿por qué subes videos? o ¿por qué te llamas así? o cualquier pregunta, la verdad es que yo voy a responder todas, y pues bueno, básicamente es eso lo del Twitter, ya saben, mencionarme y hacerme la pregunta y así, básicamente, realmente no sé cómo funciona el Twitter, pero bueno, poco a poco iremos creciendo ahí en el Twitter y vamos a hacer que esto funcione, así que bueno, y el especial, bueno, ¿cómo va a ir el especial? ¿no? el especial va a ser un blog, un preguntas y respuestas, porque eso fue lo que ganó en el siguiente video, en el video anterior que hice, que les pregunté que querían ver para el especial 400 y eso fue lo que ganó, así que bueno, otra cosa que decirles también, pueden dejar aquí sus comentarios de cualquier pregunta aquí en el Facebook o en el Twitter, la verdad es que, la verdad es que le voy a tomar mucha importancia a los que me hagan preguntas en el Twitter y bueno, haz de cuenta que cuando me pregunten en el Twitter voy a agarrar esa pregunta y voy a poner el Twitter en la pantalla del video para que, por si ustedes mismos se quieren empezar a seguir, pues de puta madre, ¿no? para que tengan seguidores en Twitter y pues bueno, básicamente eso sería todo, el especial 400 va a ser un especial blog, me pueden preguntar lo que quieran, realmente no me importa cómo está lo que me vayan a preguntar, así que bueno, otra cosa que decirles también que esta semana van a tener varios videos, ya que es semana de vacaciones, espero que estén pasando de puta madre y que disfruten sus vacaciones porque, pues es una semana, bueno a mí nada más nos dieron una semana de vacaciones y pues bueno, a disfrutarla y esto ya se va a acabar, pronto aquí me saco el Orbital creo y creo que así me saco el Orbital y aquí me saco, no, me lleva la verdad bueno, quise dejar ese epic fail, la verdad es que ya no sabía de qué hablar, pero bueno así que para que vean que realmente no se graba la primera, ni mucho menos ni mucho menos se puede grabar a la primera de la voz, así que para que lo chequen para los que están en YouTube y no se desesperen cuando graben un comentario y lo pueden regrabar, la verdad yo no quise regrabarlo porque pues se me hizo chistoso que ya al final me equivocara y les dije vamos, yo no voy a repetir el comentario porque me ha quedado de puta madre, solo al último le he cagado así que bueno, espero les haya gustado y ya saben, aquí está mi Facebook, aquí está mi Twitter la verdad es que Facebook lo hago más para que me dejen sus inbox, para que platiquen conmigo para que cuando me conecten me hablen y se sientan confiados de poderme contar algo y el Twitter es para, ya saben lo que acabo de decirles y suscríbanse si no son suscriptores así que nos vemos en la próxima, yo soy Pepex y ya saben, bye y